Cuando lloras, a solas, me duermes el corazón. Piensa lo que piensas cuando lloras, cuando reyes el Señor. Piensa lo que quieras llevar, cuando lloras, se encuentra el rumbo, y notas de un hombre a mí. Cuando lloras, el mundo trato de volver a salir. Cuando lloras, a solas, me dan la vuelta miedo. Cuando lloras, a solas, me duermes el corazón. Piensa lo que piensas cuando lloras, a solas, me duermes el corazón. Piensa lo que quieras, pero ahora, pero ahora. Piensa lo que quieras, cuando lloras, cuando reyes el Señor. Piensa lo que quieras, pero ahora, el que llora soy el Señor. El que llora soy el Señor. Piensa lo que quieras, pero ahora. Piensa lo que quieras, pero ahora. ¡Gracias!